Saavedra, Erwin, te hemos elegido la figura del Cotejo, un buen resultado y empiezan a sumar nuevamente unidades. Muchas gracias por darme el jugador del partido, muy contento por el triunfo, por los goles de todos nosotros y por el esfuerzo de todos nosotros. Paulatinamente ya consagrándote en el Bolívar, Erwin. Poco a poco no voy agarrando la confianza de los compañeros, también del cuerpo técnico y no muy contento y aprovechar las oportunidades que me está dando. Ahora pensar en Bilzerman el próximo domingo. Sí, un partido complicado, pero nada es difícil, nada es imposible y a seguir trabajando y a corregir los errores. Felicidades, Erwin. Gracias. La palabra del jugador antiguo del Cotejo, Erwin Saavedra. Los encuentros serán en una próxima oportunidad. Muy buenas tardes, permiso. Buen trabajo de Erwin Saavedra, precisamente que estaba ahí con el primo lejano, Erwin Saavedra, que termina siendo la figura del partido. Nosotros nos vamos a ir despidiendo de la transmisión. Vamos con el resumen. El resumen del partido, claro que sí. No se apure, tiene planes cercanos usted. Vamos a hacer el resumen del partido, que abre con Tenorio y este cabezazo premio para la tenacidad de Tenorio. Un hombre que está siempre ahí, puede, que no marque de repente, asiste, está. Y bueno, ese es el premio, justamente. Hoy era un partido para reivindicarse, para estar tranquilo. Fíjate, inclusive, el arquero cuánto tuvo que ver en este resultado. De las pocas que tuvo Vizcarra en contra, ¿no? Porque todo, 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 no digo que absolutamente, pero que la mayor parte del partido se jugó allí en área del equipo pandino que atacó mal y defendió mal. Prueba de ellos son las imágenes claras, evidentes de un equipo desarmado. Prácticamente que tuvo muy poco, alguna vez, alguna aproximación, pero nada más que eso. El equipo fue Bolívar, fíjate qué mal marcan para que Juanmi Callejón reciba a las espaldas. Entonces, la labor de los dos centrales hoy se quedaron mirando y levantando las manos siempre los hombres de la saga central del equipo pandino. Y bueno, el precio que se paga ante un equipo con tantas figuras, justamente es el de irte con las manos vacías. Y las imágenes nos siguen mostrando que pudo haber sido mucho, mucho mayor. El resultado termina siendo mentiroso y vamos a ver en el último gol lo que habíamos rectificado antes. ¿Antes esta? Claro, en el último gol vamos a ver qué mal marca, porque vas a ver cómo aquel hombre de abajo sale caminando. Es el que levanta la mano, el que levanta la mano es el que habilita absolutamente a todos. La verdad que un partido para verlo, pues sabés que para la U de Pando sería muy bueno verlo el partido, para los jugadores. Para corregir ese tipo de errores, porque luego el tonto es el juez de línea, pero fíjense en la jugada, ¿no? Veinte remates ensayó Bolívar, nueve fueron al arco. Cinco ensayó la U de Pando, dos fueron al arco. Faltas cometidas, quince, Bolívar, doce la U de Pando. Tiros de esquina, ocho, seis para Bolívar, dos para la U de Pando. Posiciones adelantadas, nueve para Bolívar, tres para la U de Pando. Fíjate cómo jugó la U de Pando en el fondo, mirá cuántas posiciones adelantadas provocó. Sesenta y dos por ciento, tendencia a la pelota para Bolívar, treinta y ocho por ciento para la U de Pando. Bien, bueno, ese es el resumen, todavía hay más. Vamos a la pausa y enseguida estamos de vuelta en la parte final. Señoras y señores, de esta transmisión ha ganado Bolívar por segunda vez consecutiva, jugando de local en Oruro, cuatro goles contra cero. ¡Gracias! ¡Gracias!